El capítulo 4a del informe anual de la CIDH presentan los avances de situación en derechos humanos en la región. Tendencia regional es 2021. Los derechos de las personas LGTBI siguen avanzando en la región. Brasil. Tras decisión del Supremo Tribunal Federal, mujeres trans privadas de la libertad pueden decidir si serán ubicadas en centro de mujeres o de hombres en área reservada. Canadá. La enmienda del Código Penal prohibió los intentos de modificar o suprimir la identidad o expresión de género de las personas. Estados de la región progresaron en la implementación de medidas y políticas públicas sobre derechos de personas con discapacidad. Costa Rica. Se firmó la ley que garantiza destinar al menos 7% de los puestos vacantes en instituciones públicas a personas con discapacidad. Paraguay. Firmó convenio interinstitucional para garantizar políticas de atención integral a las personas privadas de la libertad con discapacidad. Perú. Estableció que los órganos jurisdiccionales eviten el uso de términos peyorativos hacia las personas con discapacidad. Los derechos de las personas mayores avanzaron mediante el establecimiento de políticas públicas. Ecuador. Se conformó el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Chile. El Poder Judicial aprobó el Protocolo de Acceso a Justicia de Personas Mayores. El Salvador. Aprobó la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor. Los derechos de las personas afrodescendientes se fortalecieron con la adopción de medidas estatales. Belice presentó el Plan de Justicia Reparatoria por Trata Trasatlántica y Esclavitud en Honduras Británica para determinar si el Reino Unido sería responsable de la incautación ilegal, el transporte y la esclavización de personas africanas en el país. Estados Unidos. Aprobó la Ley Justicia Policial George Floyd 2021 para combatir el sesgo racial en el accionar de los agentes de seguridad y policía. Panamá. Instaló la Comisión Educativa Nacional ProDeseño de Personas Afrodescendientes para contribuir con políticas educativas y promover derechos y demandas de la comunidad afrodescendiente. Países como Antigua y Barbuda, Bahamas y Belice realizaron esfuerzos para prevenir la violencia de género y lograron la disminución de violencia doméstica y la violencia sexual. Para conocer más sobre los avances en la protección de los derechos humanos en la región, lee el informe anual 2021 de la Comisión Interamericana